Uno de los problemas más sentidos del barrio de la Nueva Victoria es el deterioro que presentan las vías. Se observan varios huecos que han sido los causantes de accidentes. La Presidenta de la Junta de este sector señaló que este es un problema que viene de tiempo atrás, que ha insistido en repetidas ocasiones, pero que ninguno de los secretarios encargados le ha dado soluciones. La vía principal que es sobre la 11, tenemos dos huecos terribles. Le he pasado cartas a Infraestructura, al señor Carlos Rincón cuando era gerente de Infraestructura, salió de Infraestructura para la ESPA, pues no hizo nada. Ahorita con el señor Aldemar Gómez, actual gerente, que en este momento ya está en la ESPA, también le pasé carta sobre unos huecos a ver si me colaboraban con un reparcheo, si han presentado accidentes. Los residentes de este sector ya no pueden hacer uso de sus andenes, pues de esta forma se exponen a ser salpicados por el agua que reposan estos baches al cruzar de los vehículos. Estamos asentados en el andén y nos chispean, y ellos no tienen cuidado, si no pasan es por el andén. Entonces nosotros con ese misterio, nosotros llegamos y donde hubiera escombro, llegábamos con mismo, personalmente nosotros tapamos esos huecos. Sumado al problema vial, encontramos el abandono que reflejan los parques infantiles. Esta comunidad señala que de no ser por sus habitantes, el panorama sería aún peor. Los parques se ven organizados por la misma comunidad, porque no tenemos medios del municipio, no tenemos. La inseguridad también se hace presente en este sector, más exactamente en la calle 10B, sus habitantes denuncian que continuamente se observan personas consumiendo sustancias alucinógenas, lo que ha generado un gran malestar. Se ha visto mucho niño joven tirando sustancias coactivas, entonces pues me preocupa eso. De todas maneras es un sector donde habitan muchas niñas, gente joven, señoras, donde ellos no pueden salir a fresquearse por las tardes debido a este problema. Media Colombia Televisión estará muy atenta a las soluciones que la administración municipal dé a esta problemática que tanto aqueja a la comunidad de este sector del municipio.